Te estoy viendo desde allí, no, no mi pesito no me lo retires, te van a decir oye, que ya me gustó, preste de manzanilla, seguro, nomás que me andan queriendo llevar por el mal camino, pero no lo van a lograr. Venga pues, cooperación de todos ustedes, venga, a la hora que digan. Pestima que está tan lejos y no trepaba que me te haya hecho un mainazo aquí. Venga, vamos a ir. ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando no siente! ¡Cuando no siente! Y muy lejos de su patria Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chata Hay cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos de más quedando Tus divisiones De mí se van alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos de más quedando A ver Fer, échate una quebradita Ese es para un partito A ver si les me hagan Tus divisiones De mí se van alejando Mis padres y mis hermanos Me están acordando Me están acordando ¡Gracias!